El Gobierno de Aragón, empresas y sindicatos pondrán en marcha el próximo mes de enero la Mesa Aragonesa de la Automoción. El objetivo es impulsar un sector que supone para la comunidad entre el 6 y el 10% del PIB, da empleo a más de 25.000 personas y facturó 8.500 millones de euros en 2016. Para no solamente ganar en competitividad, sino para mostrar a Aragón con ese atractivo que lo tiene y que sin duda alguna se verá mejorado por ese trabajo conjunto de cara a futuras inversiones, de cara a futuras oportunidades del sector en nuestro territorio y sobre todo de cara a mejorar cuanto conlleva la generación de riqueza. Es la decisión que han tomado en una reunión entre la consejera de Economía y el sector para presentar la Agenda de la Industria de la Automoción, un documento que propone 20 medidas para seguir su desarrollo. Varias de ellas, ligadas a la logística, afectan directamente a Aragón. Seguro que hay, y las hay, actuaciones concretas del Gobierno de Aragón que pueda apoyar decididamente. Nosotros apoyamos desde la planta de Zaragoza, es bien conocido, pues que se nos abran los caminos más fácilmente a los puertos del este y a los puertos del norte. No en vano el 14,6% de los vehículos que se fabrican en toda España salen de Aragón.